Soy Lutkiwi, hago videos de tecnología y te voy a enseñar cómo quitarle un perfil de configuración a tu HomePod Mini. Estos perfiles son archivos de configuración que modifican los ajustes de nuestro dispositivo y pueden usarse para añadir funciones o instalar ciertas características especiales. Por ejemplo, yo instalé este perfil en mi HomePod para completar un estudio de mercado. Entonces aquí tenemos nuestro dispositivo, está en la versión 15 del sistema y para salirnos del perfil de configuración vamos a seguir un proceso muy sencillo. El HomePod tiene que estar sincronizado a nuestro iPhone y luego entramos a la aplicación casa, mantenemos apretado sobre donde dice HomePod y deslizamos hacia abajo para entrar a la sección de ajustes. Aquí nos vamos hasta el fondo para encontrar donde dice perfiles y dispositivos y podemos ver que tenemos un perfil instalado. Pulsamos aquí para ver más información y después vamos a dar donde dice eliminar perfil. Nos dice que después vamos a necesitar reiniciar el dispositivo y simplemente tenemos que esperarnos unos minutos hasta que el HomePod prenda de vuelta y esté disponible. Cuando se reinicie ya tendremos nuestro dispositivo tal y como venía de fábrica libre de cualquier tipo de perfil de configuración y podemos comprobar que ya no aparece nada en la sección de perfiles. Como dato extra te recuerdo que hay algunos perfiles que no se pueden eliminar a menos de que hables con el servicio técnico de la organización que te entregó el dispositivo. Y eso es todo, ya tenemos nuestro HomePod mini con su configuración normal. Si este tutorial te ayudó suscríbete para más contenido, puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.